Pero escuchá, para que voy a decir una cosa, algo muy interesante que me contaste en la radio y me gustaría que lo cuentes. Porque yo le dije, es la primera vez que un galán sale a desmentir en una conferencia de prensa casi un romance con Dolores Barreiro. Le digo, ¿cómo es esto que armamos un video desmitiendo un romance que no estaba? ¿Te acordás? Entonces quiero saber por qué... Pero era cierto, porque no fue cierto. Contame por qué armaste ese video. Yo me fui a Mendoza con Dolores a trabajar. No, para. Para entrar y entender por qué, lo que pasó, la progresión de las cosas. Yo estaba trabajando para un banco en Mendoza, haciendo un evento. Nosotros en el transcurso del viaje vamos a comer a Valle de Uco y estamos todos alegres, felices. Vamos paseando por el viñedo. Perdona, escuchen bien, somos un grupo de amigos, somos 6, 7 personas, no más por cuestiones de COVID, pero somos los 6, 7 caminando por el viñedo y nosotros alegremente caminando de la mano como si nada, contando nuestras historias que hace tiempo que no nos veíamos. Y ahí, bueno, después de eso, yo me desentendí, no miré el teléfono, estamos en el lugar de Valle de Uco donde no hay mucha señal. Pero la noche estábamos en el hotel y ahí me dijeron, che, están diciendo que estás saliendo con Dolores. Y dije, déjense de joder, no puede ser. Dolores había publicado una foto también, ¿no? Hay que decirlo, fue Dolores. Entonces dije, bueno, pero no, no, después nos reímos de eso y riéndonos, pensando que iba a quedar así. Qué lástima. Ustedes, ustedes que están acá, entrevistándome, son los que hicieron todo lo demás, yo no hice nada. Y Dolores no se molestó, pero se preocupó un poco. ¿Y ahora estás solo? ¿Dolores se enojó por eso hizo el video? ¿Ahora estás solo? ¿Estás acompañado? No, no, ¿quién se enojó? Dolores, ¿no? Que en ese momento se había enojado medio. ¿No lo dejó Dolores? No. Que por eso hiciste el video. Jamás. Estaba preocupada que tanta gente se sintió incómoda. Eso, incómoda. No, porque por ahí la arruinás otra historia, no vos, digo, no. Por ejemplo, tal cual. Que se haya salido esto, por ahí tenía ella otra cosa y... A mí me quemó personalmente esta historia. ¿Cómo te quemó? ¿Te complicó la vida? Y bueno, tenía... ¿Te putearon mucho? Y bueno, ah, sí que... Pero igual no pasa nada. No pasó nada. No estoy con nadie, así que no pasa nada. ¿Estás solo? Bien dicho, nunca estoy solo. Nunca estoy solo. Con la negra Bernalzi tuviste un romance, ¿no? No, pero estoy bien así, ¿eh? No, no. ¿Eran amigos también? Te juro por mis hijas que no. No. Pero lo quise desmentir, no lo quise desmentir, no sé cómo fue, pero se puso peor. Y en el momento dije, bueno, basta, que digan lo que quieran. No, claro. Y en este caso, cuando pasé a publicar este video en Instagram, fue buenísimo, porque ahí se terminó, se terminó la historia y nunca más me hablaron del tema. Claro, exactivas. Claro. Pero lo hice más, como decía Pia en el programa en CNN, que en realidad lo hice más por cortesía con ella que a mí me importaba. Sí, sí, no se preocupa nada. Y después con Carmen Barbieri lo preguntaron. ¿Con Carmen Barbieri también saliste, no? Eso no lo sabía. No, no, Carmen Barbieri y otra chica, ¿cómo se llama? Sos el papá de Fede Ball, ¿no? Ay, no. El padrastro de Fede Ball. Te cuento un chiste, te cuento un chiste. Para, para, Fede en Córdoba me dijo, ¿te tengo que decir papá? Ay, no, me muero. Fede es lo más. Carmen es un amor. Me invitó a su show en Córdoba. Estaba en Carlos Paz y yo estaba en Posada del Kenti al lado. Y pasamos una noche fantástica y nos dimos varias veces. ¿Viste? Pero lo mismo, como vos podés salir con amigos. O sea, todos los romances que se publicaron fueron mentiras. Entonces, ¿cuál es el romance verdadero? Todos. Alguno debe tener el verdadero. El verdadero no te lo va a decir. No, no, no. Si estuviese enamorado te lo diría. Pero como no es cierto y como asumo mi soltería y mi... ¿Tenés ganas o estás bien solo? Estoy confortable. Ahí sí no salgo de mi zona de confort. Estoy bastante cómodo acá. Tengo un poco de miedo, creo, a este tema de... Novia con cama fuera mejor. Novia con cama fuera mejor. Sí, siempre. Sin convivencia. Eso lo recomiendo a todos. Bueno, perdón, para los que están casados, no, pero a mi edad es mucho más sano. Es más sano. Sí. Gracias.